¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Hollow Knight. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela saber en los comentarios y como siempre, un like y que te suscribas te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame. Yo puedo ir a un montón de lugares ahí arriba también para recordarme de dónde es el problema. ¡Ah, que suave! ¡Ja, ja! ¡Qué suave! ¡No lo puedo creer! ¡Yeah! ¿Pero cómo? ¿Tengo que dar de regresos todo? ¿No hay nada que pueda abrir? No, ¿verdad? No hay manera que pueda subir aquí o pasar. Ok. ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¡No lo puedo creer, de verdad! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una bestia! ¿Puedo separarle para allá? No. ¿Dinero? Dice, la tregua continúa. Permanecemos vigilantes. Las bestias no se acercarán. ¡Ah, cabrón! ¿Y aquí qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué difícil está esta! ¡Ay, padre! ¡Uy! ¿Me servirá de algo eso? ¿Lo agarraré? ¡Ah, come on! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Me regresó hasta acá, ¿no? ¡Todo por goloso! ¡Ay, que no esté difícil, por favor! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Oh, wow! Eso se vio como que algo más se abrió. ¿Verdad? Se vio como que algo grande pasó. ¿Qué habrá pasado? Yo creo que ya nos vamos a ir... ¡Ah, no tengo como mirar el mapa, hombre! ¡Ni idea! ¡De regreso! ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡Vieron que ahí hay algo! ¡Diario del errante! ¡Ok! ¡Ahí era donde no podía llegar! ¿Se recuerdan? ¿Que no podía subir? ¡Oh, aquí no puedo saltar! ¡Ay, cabrones! ¡Qué bien me la hicieron! ¡Jajajaja! ¡Qué bien me la hicieron! ¡No puedo seguir para allá! ¡Ok! ¡Ok! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? ¿Qué había aquí de nuevo? Oh, aquí no entré, ¿verdad? No, aquí paré, yo creo. Yo creo que paré. No, estoy seguro. No, no, no. ¿Verdad? Vean, hay camino para arriba. Vamos a ver qué va abajo primero. ¿Vio algo ahí? Uh, vean. Yo creo que encontramos a Cordifer. Cordifer. Ja, 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 ja. Ay, descarado. Ah, compras de mapa, zona, ahora disponible. A precio excelente, Cordifer. A ver, ah, yo pensé que lo habíamos encontrado. Qué mala onda. Vamos a ver que sí que hay abajo. Guau, qué excepción. Espérame, ¿ahí estuvimos? Ah, cabrón, no sé dónde estoy. Ah, cabrón, no sé dónde estoy. Ah, qué horrible. Ah, qué horrible, qué horrible está esta parte. Tengo que seguir. ¡Ah! ¡Qué mala onda! ¡Sí, no hay nada aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo logré! Soy una bestia, pero... Ah, qué peligroso está esto. Ah, ya estuvo. Oh, man, ¿le voy a dar todo para la derecha? No lo puedo creer. Y miren hasta dónde me viene a morir. ¿Quién sabe dónde estoy? No tengo ni idea de dónde estoy. No tengo ni idea. Oh, man, qué coraje. Ah, cabrón. ¿Se regresó? A ver, sígueme. Ahí está. Oh, lo logré. Lo logré. Bien. No sé qué... No sé si seguir intentando, porque estaba tan lejos. Espérame. Ah, esto es lo que quería hacer la primera vez, ¿verdad? ¡Ah! No, 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 no. De nada me sirve. Abajo no hay ca... No, no sé para dónde darle abajo. ¡No, no, no! ¡Padre! No me quiero morir aquí, por favor. No me quiero morir aquí. ¡Sí! Ya estaba ahí. No lo puedo creer. Yo puedo, yo puedo. ¡Ah! Soy una bestia. ¡Soy una bestia! ¡Oh! Cómo me costó llegar hasta acá. Cómo me costó llegar hasta acá. ¡Ven para acá! Oh, eso. Para eso te quería. Qué difícil estaba esa área, ¿verdad? No importa. Aunque me muriera aquí, ya no es lo mismo que morir en aquel lugar. Aquel lugar estaba horrible. La llegada estaba tan difícil. Ahí está. Ok, yendo el camino para allá. Vamos a salirnos de este lugar horrible. Me transeó, cornifer. ¿Qué está haciendo, Jerry? Yo creo que ya me cansé, fíjense. Yo creo que... Porque ya es bien noche. Son como las 3 de la mañana. Y sigo jugando. Es que está increíble este juego. Bueno. Espéreme. No creo que le di a ver, ¿verdad? O sí. No creo que... No creo que... No me recuerdo peleando esto. Bueno. Ah. Ah, no estoy seguro, la verdad. Vamos a ver si hay algo aquí. Ciervo. ¿Dónde está el ciervo? ¿Por acá? ¿Dónde está el ciervo? ¿Por acá? ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Ah! ¡No! Me quedaba solo un tiro y una vida. Yo ni en cuenta. Ya lo encontré. Ahí quedó. Me di cuenta que hasta arriba había algo que podía yo agarrar. Quizás sí valga la pena. Lo que voy a hacer es empezar de pelear todo esto. Ah, lo que estaba diciendo que iba a hacer. Pelearlo tranquilo. ¿Por qué no lo hice así bien? ¿Por qué no lo hice bien? Oh, man. Bueno, destruí uno. ¿No lo destruí? Ahí está. Sí, lo tuve que haber destruido. Lo destruí. ¡Oh, qué bueno anda! ¡Oh, hombre! Yo pensé que iba... Voy a tener que hacerlo a un golpe a la vez. Voy a tener que hacerlo a un golpe a la vez. Ahí quedó. Solo uno me falta. Solo uno me falta. ¡Eso! 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 Me parece que se había destruido. Ahí quedó. No hay nada más aquí arriba, ¿verdad? No, no hay nada más. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, cabrón! ¿Qué estoy haciendo? Dios, creo que ya me recuerdo para dónde estaba... Aquí vamos a darnos vida y vamos a tratar de agarrar esa. Así se hace, Yeri. ¡Así se hace! ¿Diario de derrante otra vez? Dejó el derrante. ¡Oh, otra vez estoy de regreso hasta acá! ¿Dónde fregaos? Yo sé que está para abajo aquel camino. ¡Ah! El camino que... El camino que me... En el que... El que íbamos a seguir a... El que íbamos a seguir a... A... A Hornet, ¿verdad? Estaba para abajo. A la derecha. ¡Ah, cabrón! Solo tengo que regresarme otra vez todo, aqueo. ¡Ah, cabrón! ¡Hijo de su madre! Bueno, de igual manera estamos tratando de llegar a 1800 por ahí, ¿verdad? Ok. Estaba queriendo, vine a dar a este lugar y me recuerdo que aquí había algo. Ahora sí lo vamos a poder agarrar. ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Qué difícil está esto! Eh, espérenme, por aquí hay un asiento, ¿verdad? Bien. Ahora ya no me preocupo, si me muero aparezco aquí cerquita. La verdad es que no está nada fácil estar... Bueno, hay que calcularle, pero cabrón. Un solo... ¡Uy! ¡Ay! Yo pensé que ya había llegado. ¡Ahí está! ¡Así se hace! ¡Yeah! Ahí está, ya agarramos la tercera parte. ¡Oh! ¡Qué buenísima onda! ¡Oh! Ahora ya tenemos seis sin necesitar las de sábila. ¡Esa es una gran diferencia! ¡Esa es una gran diferencia! Ya podemos irnos a... ¡Ay, no! ¿Saben qué? Vamos a... Vamos a descansar un poquito. Y luego vamos a darle para donde se fue. A qué acuata. También quiero y necesito mapas, hombre. Necesito mapas. Vamos a ver si no hay mapas. Tal vez hay mapas nuevos, ¿verdad? ¡Bala! ¡Ay! ¡Ay, no sé en qué alivio tengo haber llegado hasta acá con todas mis... ¿Cómo se llaman? ¿El dinero de... ¿Se me envía el dinero a comprar más? ¡Estoy cansado ya! ¡zejajaja! ¡No! ¡AH! ¡Oh! para nada o ya te aquí está el mapa de páramos fúngicos y sólo vale 100 qué buena onda y esto que es marcador ficha marcador brillante para marcar puntos interesantes en el mapa también este los tres son para lo mismo este también es para lo mismo o es como para saber yo tener cuenta en cuenta de cuál es cuál las orugas esto no me sirve de nada estos también si me sirven pero me ocupo más las otras cosas me habrán dado más entradas para poner muestras no sólo cuatro tengo que correr o tengo que estar sentado sólo tengo cuatro todavía que mala onda de verdad aquí estamos para los públicos y ahora ya al menos ya no tengo que estar adivinando ahora ya sé para dónde darle para irme detrás de hornet qué alivio qué buena onda todavía no tengo dinero para suficiente para comprar la lámpara estaba pensando que lo que puedo hacer es ir a explorar aquel lugar donde hornet se desapareció ahora que ya puedo saltar en las paredes no me recuerdo exactamente dónde está pero sé que tiene que estar en medio de cruces en medio de cruces olvidados y para y páramos fúngicos no estoy seguro qué es lo que había ahí pero bueno vamos a explorar también ahorita un poco de cruces olvidados hay unas cuantas cositas alrededor me recuerdo que estaban brillando ajá bueno pues vámonos miren iba para acabo de llegar a cruces olvidados y me encontré este cuate ser pali ducho usas esas viejas líneas patético un verdadero guerrero se lleva a sí mismo el combate no tiene necesidad de tales comodidades déjame en paz la arena es lo que busco ya he perdido demasiado tiempo por estos malditos caminos piso se llama pati bien ya ya está repitiendo lo mismo bueno pues continuemos bien ok este es uno de los lugares donde necesitaba regresar con el salto en las paredes y ahora que ya lo tengo ya puedo hacerlo como se llama capa no como se llamó ese ese poder vamos a ver no creo que sea capa poli oh es garra de mantis ajá sí garra de mantis permite el portador colgarse de las paredes ya esta es con garra de mantis no creo que sea capa ya no creo que sea capa no Pero llegamos Oh, esta es la última parte Una, dos Ah, no, espérenme ¿Ya la habíamos llenado? Oh, es el comienzo A una segunda Oh, qué buenísima onda Ok, es el comienzo a una segunda Bien No me recordaba haberla llenado ya Bien, ahora ya tenemos eso Vamos a continuar explorando Uh, miren Vine a esta parte del mapa Y hay dos en el agua Jajaja, se dieron cuenta que llegué Dejaron de hablar No sé qué es lo que estaban hablando Pero dejaron de hablar En cuanto entré ¡Ay! Le pude pegar Oh, no, le pegué al agua Yo pensé que le pegué a uno de ellos Pero no le estoy pegando al agua Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Qué suave Jajajaja 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 Oh, yo creo que esta es la parte Donde ocupaba Tener la garra de Garra de mantis Y ahora que la tengo Pero ya voy a poder Darle para allá Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Oh, quizás no Oh, me Yo pensé que había encontrado Hay un lugar donde hay un montón de púas Me recuerdo Seguro que sea aquí ¿Dónde será? Ah, menos aquí Eso es más abajo Entonces No Era Era en esta área Me recuerdo Oh, mel Aquí hay tope Ah, qué coraje Ok, démosle de regreso Paramos un Bien Encontré el lugar donde Necesitaba regresar Con la garra de mantis Yo creo que es esto Estoy casi seguro Aquí era Claro que sí Ok, pues Vamos a ver ¿Qué hay por acá entonces? Ahí se ve algo Mantén hacia abajo Mirar hacia abajo ¿Para qué? Oh, tal vez me está enseñando Que hay eso ¿Para qué? Tal vez si no le hago así No veo que hay Pero ahí hay un hoyo Y eso Está raro que diga Mirar Mirar hacia abajo Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tampoco hay mapa Esto me huele a jefe Ok, vamos a ver Qué hay de este lado Primero Lo bueno es que Tengo toda mi vida También Se le fue lleno No necesito más ¿Eso era todo? Bien, moros No habíamos caminado Para la izquierda De verdad No, no, no creo Ok, decían la suerte Pues ¿Nada? Ay, se ven como Oh, qué feas Se ven No, parece que no hay nada Ay, ay, ay Incubador Oh, qué, qué, qué Oh, la garra Ay, cabrón Oh No puedo Ah, cabrón ¿Cómo le hago para eso? ¿Podré? ¿Puedo destruirlas? No, no puedo destruirlas tampoco No puedo destruirlas tampoco Hijo de tu madre Ay, ya sé lo que tengo que hacer Oh, ok, tengo que tener cuidado con esa garra ¡Ah, cabrón! Hija de tu madre, ya valí Ya valí ¡Ah! Y no me recuerdo dónde me senté ¡Oh, qué lejos me senté! Ay, 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 bueno pues, aquí vamos Aquí vamos Uy, hay de tres Antes eran dos ataques, creo yo Ay, 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 bueno pues, aquí vamos ¡Ay, cabrón, tramposa! Ay ¡Ah! Me enoja cuando haces eso Hija de tu madre, ahora dos, ¿no? ¡Ah, la fregada! ¿Qué estoy haciendo? Ya valí ¡Ah, man! ¡Qué coraje! No sé qué estoy haciendo ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cómo me agarró con esos dos! ¿Cómo me agarró con esos dos? ¡Ah! ¡Pum! ¡Cómo! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Hago un error y ya no paro de hacer errores Sí, vamos de nuevo ¡Ay, casi me lo escapó! ¡Ay, cabrón! ¡Tramposa! ¡Ah! ¡Dale! Hijo de tu madre ¡La regué! ¡Ay, cabrón! Ahí le puedo dar varios golpes No entiendo por qué sale, está dando bulto ¡Ey! Pero le di varios golpes Y ahora ya sé que cuando me tire un montón Le voy a tirar varios golpes ¡Qué buena onda! ¡Ok! ¡Uy, la de ropa! ¡Cabrón! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! Yo pensé que me iba a tirar Todos esos ¡Ay, cabrón! Ya valí ¡Ay! ¡Uh! Y no me... Se la pellizcó Yo caí Ahí yo la regué ¡Ah, man! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! En vez de tirar Debería haber hecho dash ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! Hija de tu madre ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Fuck! ¡No la fregué Jerry! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡No me dio! ¡Ay! ¡A la quinta! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡No lo puedo creer que le gané! ¡No lo pudo creer! ¡Qué buena onda! ¡Ah cabrón! ¡Qué difícil estuvo esta! ¡Ya tenemos otra mitad! Ok Nos faltan cuatro partes más, ¿verdad? ¡Oh wow! ¡Lo logré! Bien, continuemos ¡Oh wow! ¡Ah! Tengo las manos tan sudadas Me recuerdo que así se me ponían las manos cuando estaba jugando Bloodborne por primera vez Era una sudadera de manos Y cada paso, daba unos cuantos pasos la hacía Y tenía que ver ¡Ja ja ja! ¡Si me la pasé jugando el de Bloodborne! ¡Ay ay ay! Ok Ahora que ya encontramos esto, yo creo que vamos a darle para abajo al... Oh miren aquí Ahí hay en la... Justo al entrar en el tubo ese que se ve bajando para páramos públicos Se ve que hay camino para la izquierda y no lo... Y no lo... ¡Ah! También con aquel que me dijo que me quería enseñar una cosa bonita Cosa linda o algo así Ya nunca regresé ¡Uy! Come piernas se llamaba el cuate ¡Oh! 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 Yo... Yo creo que escuché algo No, se oyó como que pe... Oh, me lo imaginé Oh, me lo imaginé Ay, cabrón Ah, aquí está, come piernas No sé si darle... Bueno, démosle total Has cambiado de idea, ¿no? Dame Geo y verás algo bonito Es bastante Geo lo que le di Ojalá que me dé algo bien bonito Deja que te lo muestre Mira, ¿los quieres? Si de verdad los quieres, los intercambiaré A cambio de más Geo ¡Más Geo! Ay, hijo de tu madre Corazón frágil, ¿qué es esto? Si te asusta morir, necesitas este amuleto Oh, lo he hecho para ti, sí Si te lo pones, te sentirás mucho más sano Oh, yo creo que es uno de esos objetos Que le permiten a uno mantener su Geo Pero se destruye el amuleto Y son 350, no es nada barato Un amuleto muy especial Y valioso ¿Quieres encontrar más Geo? Ponte este amuleto Y sal a cazar Ah, codicia frágil Es como el otro Eres débil, ¿no? Deberías darme Geo Si lo haces, te daré este amuleto que he hecho Te hará más fuerte Oh, tus enemigos y todos los demás Te temerán al fin Oh, wow Quizás... Ah, pero esto ocupa tres Coste de mosca tres No, ni lo voy a poder usar Gracias por nada Con mis piernas Vamos a ver Vamos a ver para la izquierda directamente Ah, no, aquí no puedo Ya me recuerda que aquí es donde está Que tengo que nadar Ajá, tengo que nadar No se puede Ah, ok Entonces vamos a seguir buscando el La entrada Donde se nos desapareció Ah, por nec Ah, qué coraje Ah, qué coraje Tenga Eso le pasa por ser hijo de ese descarado Uh, aquí esta puerta Con razón Hay un... Está raro el mapa Y dije, ¿por qué estará? Se verá así Ay, detesto esto Muere Muere Aquí vamos a la derecha Ok Aquí es donde vive El fantasma Dice Recordamos al anciano Ok Es otra pelea Ah, me imagino Aquí es donde estaba aquel cuate Que estaba durmiendo O no 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 Oh, lo encontramos Vamos Aquí es Pues